¡Ay, mi Gaspi se ha ido y ya lo extraño! ¡Qué hermoso está siendo esto de la convivencia! Estar acá esperándolo y saber que en unas horas el amor de mi vida cruzará la puerta. Se sentará, comeremos las sobras del almuerzo, conversaremos de qué nos ha pasado en nuestro día, retosaremos en la cama, esperaremos la luna llegar y luego el amanecer. ¡Juntos! Oye, ¿y no fuiste a morzar los putajes de mi tío? No, 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 no sea malo, ni me hable de eso, me refiero a mi chancaya. Quiero que sepas mi corazón, que el amor ha llegado a mí, me cambió la vida al conocerte. ¡Ay, mi amor! Estás aquí, mira, te voy a calentar tu comida. No, 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 no calienté nada, sí, me cae mal, de noche me cae mal la comida, sí. ¿Sí? Pan, con un tecito, suficiente, ¿ya? Ay, te voy a calentar el agüita, entonces, claro, para que tomes una rica infusión. ¿Dónde está el olofósforo? No, mi amor, no, 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 no hagas nada, yo me voy a encargar de ordenar todo. Mira, estaba por hacerlo, pero me llamó mi criatura divina, entonces me quedé conversando con él. Pero, ay, caramba, si está sonando este... Ya, dale, contenta, tranquila, contenta, tranquila. Ya. Ay, mi octava maravilla, otra vez tú, ¿cómo estás? Ah, me estás extrañando yo también a ti, mi príncipe precioso. Ya, yo también pienso en ti, noche y día. Acá estamos, muy bien, muy tranquilos, muy organizados. Tere, Tere, amor, Tere. Ya, ya. Ponte de costadito, pues, de costadito, para acá. Tere. Tere. Echa, Tere, ya. Ya, ya, echa, echa. ¡No! Ya, Tere, ya. ¡Mami! Tere, Tere, ya. ¡Ya, Tere! ¡Ponte de costadito! ¿Cua, cua, cua, cua? ¿Cua, cua? ¿Cua? 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 ¡O no seas payaso, eh! No, fui, me estoy en serio. Mira, cheque, cheque. ¿Qué tal, qué tal? Mira, querido diario, hoy me desperté. Hice mis necesidades. Bañé mi hermoso cuerpo. Desayuné. Fui al taller y regresé. Cuán, cuán, cuán. ¿Qué tal? ¿Para qué haces eso? Ah, para qué hago no sé, me lo parece importante. Más bien, acá voy a hacer unos corazoncitos. Unos corazoncitos acá para terminar esta hoja. En esta de acá puedo pegar una entrada del cine. Claro, a veces es importante. Acá unos envolturas de chocolate, de caramelo, unas cositas así. Mano, 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 Mano. ¿Qué? La firma, me estás asustando. Ah, no, no, tranquilo, Mano, está todo bajo control. Venga, ayúdame, Pe, tú escriba aquí. Que yo te ayude, ¿qué? ¿A escribir? Sí, quiero que esto se vea así como que es medio viejo, ¿me entiendes? Entonces tú escribes acá, toca. Mano, pero no sé qué escribir, Pe. No sé, cualquier cosa. Algo que se te ocurra, algo, no sé, algo cotidiano, ¿me entiendes? Algo como que se me acabó el desobrante, puede ser. A ver, sacas. Oye, Pum, hoy me levanté con el hocico apestoso. Ya, Mano. Esa, ya, está bien. Oye, Pum, hoy me levanté con el hocico apestoso. Oye, Pum, hoy me levanté con el hocico apestoso.